¡PACO! 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 ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Salvo! ¡De todo, Paco! Gracias por tu apoyo. Gracias por el tuyo, compadre. Somos lo mismo, chica. La generación de 68, ustedes somos lo mismo. Lo bueno es que nos encontramos. Yo ya no tenía muchas esperanzas. Pero no, aquí estamos. Esta vez no te vamos a pagar. Y nosotros, ustedes, compadre, aquí estamos todos. Gracias. Gracias, Paco. Gracias. ¡PACO! 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 ¡Se une a Constituyente! ¡PACO! 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 ¡PAC